¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo del Padre Rivas, aquí transmitiendo para San Juan Diego Radio. Recordemos cómo comenzó Cristo su predicación. El tiempo se ha cumplido. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Entonces ponemos nuestra fe en Jesucristo y en su Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando yo escucho en los pastores la voz del Evangelio, la voz de Jesucristo, los escucho. Y cuando los pastores no hablan con la voz del Evangelio, no resuena en su boca, en su corazón, la voz de Cristo, no los escucho. Porque lo dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y no escucharán la voz de los extraños. Así de sencillo. Está dando un mandato. No escuchen las voces extrañas donde no resuena la voz de Cristo. Porque todos los pastores estamos al servicio del Evangelio. Vamos pues a las lecturas del profeta Ezequiel, también ya citado muchas veces por el Papa Francisco en ese discurso tan importante que dio el 7 de marzo de 2019 al clero de Roma. Ya lo considerarán ustedes, estudiéndolo y vean exactamente lo que dice. Vamos ahora al profeta Ezequiel. Porque lo que relata el profeta Ezequiel se parece mucho a los que vivimos en nuestro tiempo. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y dices, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar a las ovejas. ¿Qué es la pastoral? ¿Qué es la pastoral? La pastoral es cuidar de las ovejas, atender a las ovejas, a las necesidades de las ovejas, al gemido de las ovejas. Esa es la verdadera pastoral. Pero ustedes se toman la leche de ellas. Se visten con su lana, la lana. Sacrifican las ovejas mejor alimentadas. Y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles. No curan a las enfermas. Ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas ni buscar a las perdidas. Sino que las dominan con crueldad y violencia. El que está hablando no es el profeta. El profeta solo repite las palabras del dueño del rebaño. Hay que entender eso. Los pastores no somos dueños de las ovejas. El papa no es dueño de la iglesia. El obispo no es dueño de su diócesis. Los sacerdotes no somos dueños de nuestras parroquias. ¿Quién lo ha dicho? Papa Francisco, pero lo dijo antes nuestro señor. El dueño de la viña es el señor. ¿Está claro? El dueño de las ovejas es el señor. Y el amo de los pastores es el señor de nosotros. Entonces, lo que está diciendo Ezequiel son palabras muy fuertes contra los pastores. Lo dice el profeta. Pero el que está hablando es Dios nuestro señor. El profeta solo repite lo que el señor le dice. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor. Y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. A ver, pero ¿qué caramba? ¿Dónde están los pastores, pues? ¿Qué están haciendo? ¿Están viendo televisión? ¿Están viendo TikTok? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde estaban distraídos? Porque es muy extraño que Jesucristo vino a Jerusalén y dice las ovejas estaban como ovejas sin pastor. ¿Pero los pastores? Pero si había centros de pastores en tiempos de Jesucristo. El templo estaba lleno de pastores, de sacerdotes, de escribas, de fariseos, de que no todos eran sacerdotes, pero bueno, estaban todos involucrados en la pastoral. Llega Jesucristo y dice mis ovejas andan como ovejas sin pastor. ¿Como ovejas sin pastor? Pero señor, si el templo estaba lleno de sacerdotes y de levitas y de escribas. Y tú dices que está, pues sí, y las ovejas se quedaba el templo de Jerusalén vacío y se iban al campo y ahora ¿dónde están los clientes? ¿Qué pasó? Se nos fueron todos, ¿dónde están? O sea, ya han un predicador que se llama Juan el Bautista y después otro Cristo que no están haciendo la competencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. ¿Se parece la situación actual a lo que describe Ezequiel? El Papa Francisco ha hecho, no en concreto este capítulo 34, sino Ezequiel 16, pero bueno, son situaciones que se pueden repetir. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. El que, aquí es muy importante, el que le reclama a los pastores no son las ovejas, no son ellas las que le reclaman a los pastores, a los obispos, a los sacerdotes, a somos sacerdotes, no son ellas. El que reclama, el dueño, el único que tiene autoridad sobre los pastores es nuestro Señor y es el que está hablando. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. ¿Sí? En eso debemos poner atención. No nos toca a nosotros juzgar a los pastores, sino el Señor. Vamos a ver el juicio que hace el Señor de los pastores. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje. Ya no hay doctrina, ya no hay contenidos, ya no hay apologética. La otra vez estaba escuchando una conferencia del Padre Jorge Lorín. ¡Qué hermoso habla ese hombre! Que fue uno de mis tutores, ya murió, descansa en paz. Pero qué bien defendía la fe. Alpilaje, y se han convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan, mujer rebaño. No es que no había pastores, sino que ellos estaban preocupados más de su prestigio, de su fama, de las colectas, del negocio en el templo. Pues eso Jesucristo se los dice, y claro, no les gustó nada. Habéis convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. O sea, peor que un negocio. No lo dijo en un business, sino en una cueva de ladrones. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Es decir, no dan contenido, no dan doctrina, no dan formación, no nutren a las ovejas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que todos hacer. Y yo me incluyo también. Me incluyo también en esos pastores que muchas veces, por buenas razones o por malas razones, ya estamos dejando de predicar el evangelio con la fuerza que deberíamos. Tendremos las excusas que tendremos, pero no estamos evangelizando como deberíamos. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso es pastores, escuchen la palabra del Señor otra vez, el que llama la atención a los pastores, a los sacerdotes, a los obristos, a los diáconos, a los acolitos, a todos los que trabajan en la iglesia, no son los fieles, no son las ovejas, no es a nosotros, a las ovejas, a las que les corresponde criticar a las autoridades religiosas. Es al Señor, el Señor les va a llamar la atención. Lo juro por mi vida. Está jurando el Señor, está diciendo algo. No tendría que jurar porque es el Señor y basta que lo diga para que así sea, pero si lo está jurando, vamos, si son raras las veces en que nuestro Señor jura, pero si está jurando por sí mismo, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Entonces, eso se lo dejamos a nuestro Señor. Todas las autoridades religiosas, diáconos, sacerdotes, obispos, papas, todas las autoridades tienen que dar, tenemos, yo me incluyo dentro de ellos, tenemos que dar cuentas a nuestro Señor. ¿Sí? Y le dejamos a nuestro Señor que haga eso, voy a reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. O sea, le puede quitar Dios la autoridad a un sacerdote, se la puede quitar. Es decir, por ejemplo, yo ya no voy a estar en vuestros ritos y en vuestros sacrificios. ¿Puede hacer eso nuestro Señor? Pues esa es una de las cosas que dice el Papa Francisco el 7 de marzo de 2019 en la Carta al Clero de Roma. Que Dios puede, podría decir, yo ya no estoy en vuestras misas, en vuestras liturgias, en vuestros sacrificios, aunque el sacerdote diga, esto es el cuerpo de Cristo. Dice, no, yo ya no estoy en la voz de ese sacerdote. Yo ya no quiero más sacrilegios, yo ya no quiero más abusos. ¿Podría serlo nuestro Señor? Pues parece que el Papa supone que lo puede hacer. Y yo creo que lo puede hacer, pues es la autoridad misma. ¿Sí? Porque cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no lo está diciendo el sacerdote, lo está diciendo Cristo. Y si dice, yo ya no estoy en la voz de ese sacerdote, porque nada más me ofende, porque no tiene fe, porque no cree, porque maltrata a la Eucaristía, la trata como una galletita blanca, pues lo puede hacer. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca. A ver, ¿cómo está eso? ¿Será de estar hablando de los lobos? ¿Cómo está hablando de los pastores? Esto me recuerda a lo que decía el Papa Benedicto XVI, pidan para que no vaya a oír de los lobos. ¿Cómo? ¿De los lobos? ¿Pero qué no estás en el Vaticano? ¿Qué no estás en Roma ahí? ¿Qué no estás protegido ahí? ¿Y es de los lobos? ¿Cuál es el lobos? ¿O está lleno de lobos ahí adentro? ¿Está lleno de lobos ahí adentro? ¿No es de los lobos? ¿Cuál es el lobos? ¿Dónde están los lobos? ¿Adentro del rebaño? ¿Está diciendo el Papa Benedicto que los lobos están dentro del rebaño? Parece que eso es lo que estaba diciendo. Ya cada quien interprete como quiera, pero bueno, más o menos es lo que dice Jesucristo aquí. Los pastores ya no volarán. Les arrancaré mis ovejas de la boca. Entonces ya no son lobos vestidos de oveja, sino lobos vestidos de pastores o pastores que se convierten en lobos y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. ¿No será ni eso? ¿No estará hablando nuestro Señor de los abusos? ¿De los sacerdotes? ¿No estará hablando de todo tipo de abusos? Porque no solo es el abuso carnal, sino es el abuso de aquí mando yo y les imponemos a los unas cargas a los a los fieles y no les queremos dar la Eucaristía cuando ellos nos la piden y la quieren recibir con veneración y con respeto. Puede ser eso. Las arrancaré mis ovejas de las bocas y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. ¡Qué cosa tan hermosa! Por un lado, vemos toda la dificultad que se encuentra en el mundo de los pastores que no cuidan de las ovejas y que eso parece como las ovejas andan todas desperdigadas y parece una situación de crisis y en realidad es una bendición porque Dios mismo vendrá a guiar a sus ovejas y nos debemos de llenar de alegría. Ya habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Sí, a los pastores buenos les pagará y pagará muy bien. Por eso seguimos aquí trabajando porque sabemos que el Señor paga muy bien nuestros servicios. Siento por uno en esta vida después la vida eterna pero también castigará. Eso ya se lo dejamos a nuestro Señor. Cada quien pague. Muchos llegarán al final y les pagará igual que los que llegamos desde el principio. Desde los tres años estamos trabajando para el Señor. Pero es un honor trabajar para el Señor. Pero bueno, entonces él pagará a los buenos castigará a los malos pastores. A los fieles no les corresponde ni juzgar a los sacerdotes ni a los obispos ni al Papa. Eso se lo dejamos a nuestro Señor. Lo está diciendo nuestro Señor. Yo les voy a pedir cuentas a mis pastores. Sí, lo decía el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, a mis siervos no los juzgan a ustedes. Déjenmelos a mí en paz. Y si ellos no cumplen con su deber no se preocupe porque yo mismo vendré a guiar a mis ovejas. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Que Dios según María Luis María Guiñón de Monfort manda a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo para guiar a ese remanente fiel para guiar a su pequeño rebaño. No temas pequeño rebaño porque mi Padre se ha dignado es que los pastores nos han abandonado es que ellos no saben ni para dónde correr. No, no temas pequeño rebaño porque viene la Virgen María y viene el Espíritu Santo como dice en los últimos tiempos dice Luis María Guiñón de Monfort que manda al Espíritu Santo que la Santísima Virgen para guiar a sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pidámosle esta gracia a nuestro Señor que cuando estos tiempos se den como lo está narrando Ezequiel pues tengamos la alegría el gozo y la paz de que nuestro mismo Señor vendrá como el pastor. Démosle eso a nuestro Señor confiemos en la Santísima Virgen que nos va guiando que nos va orientando que nos va ayudando ante todas estas dificultades que podamos enfrentar y también los pastores pues poner atención San Agustín hace un comentario muy hermoso sobre este diciendo que nosotros somos cristianos y como cristianos tenemos que dar cuentas a Dios pero más la tendremos que dar como pastores. Para ustedes somos pastores ante Dios somos cristianos y tendremos que dar cuentas a Dios y damos a Dios que nos dé buenos pastores que realmente nos nutran con doctrina con doctrina con contenidos para que no se desperten se dispersen por todas partes las ovejas no se vayan de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica sigue siendo instrumento de salvación fuera de la Iglesia no hay salvación para los que se van después comentaremos esto porque nada más esa frase que después entró en crisis está basada en el capítulo 10 de la carta a los hebreos pero ahorita no lo voy a comentar eso ahorita lo importante es que nosotros sepamos que estas situaciones difíciles que se dan como la que reglaba espacial Ezequiel terminan bien esto dice el Señor después de todas las amenazas a los pastores viene lo que dice el Señor a las ovejas yo mismo guiaré buscaré a mis ovejas y las cuidaré que cosa tan hermosa démosle gracias a Dios que Dios los bendiga que tengan un bonito vida San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com da clic en donar y sigue las instrucciones o dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla gracias a tu aportación la palabra llegará a más hermanos a más hermanos y sigue las instrucciones y sigue las instrucciones